Seguimos conversando a mano limpia con el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. Vamos ya a finalizar un poco con el tema de los refugiados. Lo que se avecina es difícil. Bueno, es difícil porque no hay voluntad política de parte del gobierno federal en abordar este tema. Es difícil porque todavía no hemos visto una unidad de funcionarios locales diciendo, caballero, hay que convocar a Washington. No le pregunté el gobierno estatal, ¿qué participación pudiera o no tener el gobierno estatal? Pudiera tener mucha, pudiera tener mucha porque pudiera dar fondos de asistencia de emergencia y circunvalar al gobierno federal que no quiere actuar. A mí me dijo Carlos López Cantera, el teniente gobernador, el pasado jueves, que el Estado no había sido informado de nada por el gobierno federal. Entonces, bueno, ese es el dilema que nosotros tenemos. Vamos a ser impactados. Yo creo que aquí hay que tener un poco de pausa desde el punto de vista de comenzar a recoger comida, a recoger ropa, etcétera, porque si estamos enfrentando de verdad un éxodo que puede ser masivo, y me refiero masivo a 400 o 500 personas a la semana o mil y pico al mes, eso es masivo desde el punto de vista de los trámites que hay que hacer y desde el inventario de viviendas que nosotros tenemos aquí, que no es tan abundante. Y usted decía que tiene un trasfondo político, estamos en un año de elección política, Es el peor momento para estos refugiados. Es el peor momento para estos refugiados, porque son seres humanos que nadie los quiere, o que nadie quiere hablar de ellos, o hay muchos políticos que piensan que si no se habla ellos van a desaparecer, pero mira, el martes llega el primer vuelo, entonces tiene que haber una unidad de personas que sean líderes electos, que se preocupen por sus ciudades, claro, los refugiados no van a ir a Key Biscayne, ni a Aventura, ni van a ir a Coralgate. ¿A dónde van a ir? A Miami y a Jalía, a Jalía Garden, a Sweetwater, porque es lo lógico. Entonces, yo creo que es importante que el condado, el estado, todos se pongan y le digan al gobierno federal, ustedes tienen la responsabilidad por la carta constitutiva de los Estados Unidos, la constitución, ustedes son responsables de la inmigración, porque nosotros no legislamos inmigración. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, y ser bastante cautelosos en responder a llamados de personas que no estén calificados para atender a estos refugiados. Yo siempre le digo, y se lo he dicho a los congresistas, si viene ayuda, que no se la den a la ciudad de Miami, que se la den a las agencias voluntarias como International Rescue Committee, como Caridades Católicas, como el Servicio Mundial de Iglesia, que ellos, desde los vuelos de la libertad en la década de los 60, han venido haciendo ese mismo trabajo que se requiere hacer. Déselo a esas agencias que ellos saben hacer. No se le han dado de congresistas, hay toda una serie de congresistas cubanoamericanos que han intentado buscar respuestas y tampoco se le han contestado. No se le han dado, no le han respondido a Mario Díaz-Balán la petición que hizo hace más de dos semanas. No le han respondido a Carlos Curbelo la petición de que yo le hice y él le hizo a la Casa Blanca y al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional. No han tenido ninguna respuesta. Para mí eso es un insulto, porque que no me respondan a mí, pero que no le respondan a un miembro del Congreso de los Estados Unidos de América, eso realmente... Que representa además los intereses de los residentes de este... Que representa, para eso elegimos nosotros a los miembros del Congreso. Rápidamente, mencionaba anteriormente, el año fiscal no va de enero a enero en los gobiernos por un poco. ¿Cómo llega 2016 en temas que me parecen importantes? Seguridad, transporte, carreteras, economía. El bolsillo primero, economía. La economía está bien en la ciudad de Miami. La ciudad como ciudad tiene una posición sólida. Nosotros hemos logrado virar la ciudad de una bancarrota en el 2009, cuando asumimos la alcaldía, a hoy un excedente de casi 140 millones que tenemos en el banco. Y esto no es por decir, bueno, tienen 140 millones, que se gasten algo. El problema es que tener una reserva significa un ahorro para los contribuyentes, porque la categoría de los bonos que nosotros pagamos es mejora. Al mejorar, mejora el crédito de la ciudad. Al mejorar el crédito de la ciudad tenemos que pagar menos intereses. Y estamos ahorrándole a los contribuyentes millones de dólares todos los años. Las construcciones en la ciudad van... Ahora, ¿ese boom inmobiliario no se está sobreconstruyendo, alcalde? ¿Hay áreas en las que se siente la ciudad como que se está comprimiendo? No, no se está... Bueno, la ciudad está creciendo verticalmente, que eso es lo que pasa en Nueva York. Es decir, nosotros tenemos que escoger, y hay muchas personas que han decidido vivir en Manhattan sin nieve y sin vivir en Nueva York con el crimen que hay. Sí, me incluyo, me incluyo entre ellos. Exacto, tú vives en un área urbana. No solamente tú, hay 8 mil nuevos residentes que han llegado al área del downtown, al área urbana, en los últimos cuatro años. O sea, y eso es algo que a mí me complace como parte de mi mandato. El boom inmobiliario no está gobernado por el gobierno, sino por el mercado. Y nosotros consideramos, y los estudios que tenemos en el Departamento de Vivienda y Planificación, que este boom de construcción va a demorar quizás un año y medio más, dos años. Después va a decelerar. Entonces, ¿cuál es la lectura de todo eso? Bueno, la lectura de todo eso es que tenemos que diversificar nuestra economía, porque cuando la construcción comience a decelerar, muchas personas van a dejar de tener empleo. Tenemos que... Una ciudad que vive de turismo y construcción. Tenemos que buscar, no empleo, sino empleos que paguen más. Porque aquí todo el mundo se queja de lo que se está pagando en los apartamentos, en los alquileres. Y tienes razón, el 40% del salario de los trabajadores en el condado Miami-Dade se va a pagar la renta de la casa, cuando la media nacional y lo que te dicen las leyes de los Estados Unidos debe ser el 33%. Entonces, vamos a diversificar eso. Con las nuevas construcciones, la ciudad de Miami va a ganar mucho más dinero en impuestos. Si nosotros somos prudentes, si seguimos con esta prudencia, que hemos logrado decelerar el costo de las pensiones, que era lo que estaba matando a la ciudad y a otras ciudades, la ciudad de Miami va a tener un futuro económico muy notable y no va a caer en esos ciclos de amenaza de bancarrota que ha tenido la ciudad de Miami cada 10 o 15 años. Se va a la bancarrota, se va a la bancarrota. La seguridad, hoy tenemos más policía que en toda la historia. Y este año, 2016, vamos a tener el mayor número de policías per cápita que tiene cualquier gran ciudad en los Estados Unidos. Un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí tenían al alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. Vamos a la pausa, al regreso.